Ya veníamos mal por causa de la inflación, por causa de los cepos, por causa de la imposibilidad de producir con normalidad, pero ahora con este nuevo elemento agregado hay un perjuicio muy grande y al punto que no se consiguen repuestos, no se consiguen accesorios, no te venden cosas, entonces hay una parálisis adicional al tema meramente económico, no es que la cosa sigue igual a pesar de todo, nada sigue igual, hay costos que solamente se pueden advertir más adelante. Esto por ejemplo en el caso de la construcción y nosotros con la característica industrial también abarcamos muchos de esos criterios, damos anticipos para recibir bienes que están contractualmente encadenados en un periodo de tiempo que no van a llegar para cumplir con nuestros clientes. Eso genera problemas contractuales, genera problemas de ingreso y genera un perjuicio enorme para las empresas que están en condiciones de límite en muchos casos. Entonces la verdad que el daño es enorme, es imposible de medirlo, pero por ahí puede ser un buen sensor de la realidad observar el impacto que tiene en una familia. Cuando uno ve que el ingreso de la familia tiene tal nivel de perjuicio, bueno, en la empresa pasa algo equivalente. ¿Cómo se sigue? Porque se detiene todo, recién decías no hay precios, no se consiguen repuestos, pero en algún momento esto tiene que activar. ¿Y qué se necesita justamente para esa activación en este caso del sector? No, de nuevo, no es un sector este problema, es grave, es universal, es macroeconómico desde hace muchos años y la verdad yo creo que es la exhibición de mala praxis y de irresponsabilidad en el manejo de la cosa pública, porque esto no es consecuencia de una elección, esto es consecuencia de un mal manejo de la economía de nuestro país, sin planes, sin criterios para el desarrollo, con un gasto público exagerado, es decir, todo conducía a eventos como este. Y después de este evento seguimos sin un plan y sin nadie que sea creíble para ordenar la casa, entonces estamos ante un problema gravísimo. Yo no puedo hablar ni de Madryn, ni de Chubut, ni de la familia o de un sector industrial. Esto nos abarca a todos por igual y tenemos un problema muy serio. Gracias por ver el video.